Vamos a andar en verso y vida juntos Levantando el asunto del pan y la verdad Vamos a andar matando al egoísmo Para que por lo mismo reviva la amistad Vamos a andar hundiendo al poderoso Alzando al perezoso Sumando a los demás Vamos a andar con todas las banderas Crenzadas de manera que no haya soledad Vamos a andar para llegar a la vida Vamos a andar en verso y vida juntos Levantando el asunto del pan y la verdad Vamos a andar matando al egoísmo Vamos a andar para que por lo mismo reviva la amistad Vamos a andar hundiendo al poderoso Vamos a andar Alzando al perezoso Vamos a andar Sumando a los demás Para llegar con todas las banderas Vamos a andar Crenzadas de manera Vamos a andar Levantemos las manos Levantemos las manos Vamos a andar Para ganar el paz Para llegar Ensanchando las calles Vamos a andar Con un grito que estalle Para llegar Para llegar Para ganar la paz Vamos a andar Para ganar la paz Para llegar Para llegar Ganar la libertad Vamos a andar Y vamos a andar, para llegar, para ganar la vida, para llegar, para ganar la paz, vamos a andar, ganar la libertad, para llegar, y vamos a andar, vamos a andar. Vamos a andar, para llegar, para ganar la vida, para ganar la paz, vamos a andar, con el pueblo unido, para llegar, en el pueblo unido, vamos a andar, vamos a andar. Para llegar, vamos a andar, para llegar, vamos a andar, para llegar